Entonces, ahí al fondo, por aquí, estamos observando que está el poste donde llegan unas líneas de alta tensión. Estas tres líneas vienen de la subestación de la compañía de suministro de energía eléctrica, pero aquí, en estas tres líneas, o sea, cuando veas un poste con los cables hasta arriba, que se ven aquí, esas son líneas de alta tensión. Ahí trae miles de voltios y son sumamente peligrosos, pero si observan, de aquí ya vienen esas tres líneas. Aquí se derivan estas tres líneas y acá vamos a observar que hay un transformador. Esas líneas llegan a ese transformador y ese transformador tiene aquí estas tres líneas que son de alto voltaje, llegan ahí y aquí alcanzamos a ver unos cables de color negro. Estoy tratando de ampliar la imagen y ahí ojalá pudieran observar que están marcados esos conectores de izquierda a derecha. El último dice X3 y luego X2. Perdón, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, es decir, aquí voy a tratar de señalarles. Aquí dice X3, X2, X1 y de ahí salen unos cables negros. De esos cables negros van a ir aquí los tres, los trenzan y van aquí. Y aquí ya el voltaje, cada X es una fase y cada fase tiene un valor de 120 voltios de corriente alterna. Entonces de este transformador salen tres fases más un neutro. Entonces del neutro a cualquiera de las fases voy a tener 120 voltios. Y entre fases voy a tener 240 voltios. Bueno, en realidad de neutro a fase son 117 voltios. Luego, entonces ahora ya vamos a caminar, vamos a hacer el seguimiento de esos cables. Aquí vienen estos cables, son estos de aquí, mira. Aquí van unos. Y acá vienen otros. Observa cómo salen del transformador esos cables. Y entonces haciendo el seguimiento, aquí vamos. Aquí ya estamos acá en el transformador. En la salida del transformador. Y vamos a observar que llega aquí hasta un poste. Estas son las que ya conocemos como líneas de distribución. Es lo que tenemos en las calles de nuestras casas. Entonces acá tenemos que llegan a un poste. Justo esto es lo que se conoce como líneas de distribución. Vamos a llegar a este otro poste. Y quiero que sean muy observadores. Porque van a llegar los tres cables negros que les mostré que vienen del transformador. Llegan ahí. Pero se van a derivar ahí. Acá. Aquí. Ahí llegan los tres cables negros. Y de ahí cada uno tiene dos derivaciones. Esas derivaciones van a bajar justo ahí. Observen bien. Van a bajar aquí. A este. El otro tiene otras derivaciones. Recuerdan que del transformador salieron dos líneas de cables. Bueno, pues son esas. Y entonces van a llegar aquí. Y aquí van a bajar esas líneas. Aquí es lo que conocemos como unas líneas trifásicas. Pero si observamos aquí. La línea del lado izquierdo. Observa. Estas que llegan aquí. Bajan. Pero aquí no tengo medidor. Ahí llega energía. Pero acá en la salida no hay. Porque no está conectado el medidor. Pero. En la línea del lado derecho. Donde llegan seis cables. Recuerdas que te dije que tenían una derivación. Y ahí de tres ya llegan seis cables. Que van a llegar aquí. A este medidor. Y de este medidor. Va a tener la salida aquí. Observa que ahí hay dos acometidas. Pero la del lado izquierdo dijimos que está deshabilitada. Porque no tiene medidor. Está fuera de servicio. La del lado derecho es la que sí está habilitada. Ahora si pasamos del otro lado. Esta instalación es lo que conocemos como. Esto es lo que conocemos como la subestación. Gracias. No, no, no. 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 Está cerrada la puerta de la subestación Entonces ahorita vamos a ver si la abren Y continuamos con la explicación Gracias Bien Entonces aquí observamos La acometida que está activa Ya sale de aquí Y va a entrar a esto Esto se le llama un centro de control O centro de carga A todo eso Y esas líneas Van a ir conectadas a un interruptor Principal Que es este Y ya de este interruptor principal Se van a Separar Los circuitos Y después vamos a tener Esto se llama un interruptor De seguridad Y estos también Entonces aquí Cada uno de estos interruptores Va a controlar Diferentes secciones Por ejemplo aquí dicen Unos Aquí tienen unos indicadores Que esto es para informática Para la dirección general Para los talleres Aquí tenemos que Este es para el alumbrado Para la cafetería La dirección de la edallo Entonces Hasta aquí Ya se Se separan Esas líneas A su respectiva Sección Y entonces Aquí ya le vamos a cerrar Por seguridad Esto Tiene que estar Cerrado Aquí ya lo estamos cerrando Aquí incluso dice Tablero Principal General Ahí lo cerramos Ya Aquí observamos Que esas son Esta es una Parte de las instalaciones De la edallo Y toda esa sección Está controlada Por el interruptor De Que decía Edallo Y por ejemplo Allá La nave que está Al fondo Esa nave que está Aquí al fondo Esa es la La nave De las oficinas Delicati Entonces Toda esa sección Se controla Por el interruptor Que decía Oficinas Centrales Ahora Aquí todas las instalaciones Tienen un Alumbrado Entonces Ahí podemos Observar Una lámpara Pero hay Varias lámparas Aquí Entonces Ese Alumbrado Es controlado Por el interruptor Que nos Indicaba Que era Del alumbrado Pero si Recuerdan También Estaba Una Un interruptor Que decía Talleres Entonces Los talleres Son esas Naves Que están Ahí Esta Es la sección De mecánica Automotriz Y al fondo Está el taller De hojalatería Toda esa Energía Que necesitan La energía Eléctrica Que necesitan Esos talleres La llevan Del interruptor Que vimos Hace un momento Que decía Talleres Este de aquí Es el taller De máquinas Y herramientas De la misma Manera La energía Eléctrica Se suministra Desde el interruptor Que vimos En el tablero Que decía Talleres Al fondo De esta Nave Está El taller De herrería Y también De ahí Llega La energía Eléctrica Para ese Taller Y esto De acá Que llegamos Ahí Esta nave Es del taller De electricidad Y electrónica Pero al fondo Tenemos el taller De costura Entonces Todos estos Talleres De este lado La energía Eléctrica Se controla Desde el interruptor Que vimos En el tablero Que decía Talleres Ahora Vamos a entrar A la instalación Para ver A dónde Llegan Desde ese Interruptor Que vimos Que decía Talleres Van a llegar A lo que se Conoce Como un centro De carga Que está Aquí En la En esta Nave Y para eso Vamos a llegar Aquí Aquí Esa instalación Es subterránea Aquí está El registro Donde llegan Esos cables Y donde se hacen Las conexiones Que van a ir A través De este tubo Y van a llegar Acá Este es otro Tablero Que se le conoce Como centro De carga Y entonces Aquí va a tener Diferentes Interruptores Observen Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Interruptores Y un grandote Acá tiene otro Le abrimos Aquí bien Para que se observen Ajá Entonces Cada uno De estos Interruptores Controla Alguna sección De aquí De esta nave Algún Interruptor Va a controlar Esta sección Otro Va a controlar Esa sección De acá Pero en esta Misma nave Tenemos Un aula De este lado Y aquí Tenemos otra Y de este Otro lado Aquí tenemos Un aula Aquí tenemos Un archivo Aquí tenemos Como una bodega Pero Tenemos Un interruptor Termomagnético Que está más grande Que los demás Observen bien Este es mucho más grande Que estos de acá Porque este Controla La alimentación Que va a través De ese tubo Se va hasta el fondo Así hasta el fondo Así hasta el final Hasta el otro lado Porque llega Hasta el taller De costura Por eso Es más grande Porque ahí Esa instalación Consume más Intensidad de corriente Por todas Las máquinas Que tienen ahí Para trabajar Ahora De ese Centro de carga Va a llegar A una caja De seguridad Que es lo que ya Tienes en tu casa Y entonces Esa caja De seguridad Va a ser esta Observa Aquí dice Interruptor de seguridad 120 a 240 volts Dos polos Dos polos 30 amperes Aquí si le abrimos Tenemos los fusibles Este y este Entonces este tipo De fusibles Tiene una capacidad De 30 amperes Y estas son Las cajas de seguridad Que tenemos En nuestras casas Es decir que Tenemos un límite De consumo De 30 amperes No podemos Consumir más Porque aparte Este es el servicio Que contratamos Recuerda que De El neutro A la fase Son 117 voltios Pero ese es El voltaje La intensidad De corriente Son 30 amperes Entonces Es la Es el máximo De De corriente Que podemos consumir En las casas Es muchísimo Esto Debemos de Tenerlo en cuenta Debemos de tenerlo Bien presente Porque Resulta que A veces no sabemos Por qué los fusibles Se funden Y se funden Y se funden Pero todo Tiene una razón De ser Y nosotros Tenemos que ser Capaces de Diagnosticar Esos problemas Entonces Ya después De aquí Después de los fusibles Es donde ya Llegan A los Tomacorrientes Aquí por ejemplo Voy a Mostrarles uno Y que En la mayoría De las ocasiones De aquí Es de donde Tomamos la energía Eléctrica Para Nuestros equipos Asumiendo Que Este Tomacorriente Tiene dos ranuras Una pequeña Y una grande La pequeña Debe ser La fase Y la grande Es el neutro Esta de aquí Esta tercera conexión Es la tierra física Así es como Está constituido El suministro De energía Eléctrica De Bueno De la compañía Y Que pasa Por el transformador Que pasa Por una Subestación Bueno Aquí vimos Cosas De más En tu casa A lo mejor No lo vas A tener Tanto Y acá Pues ya tenemos El aula Si Observamos Acá en el aula También La instalación Eléctrica De esta Aula Tenemos Iluminación Pero también Tenemos Tomacorrientes En todas Las mesas Todas las mesas Que ustedes Observan ahí Tienen Tomacorrientes Pero Son controlados Fíjense Aquí hay una Caja de seguridad Y de esta Caja de seguridad Viene A Un centro De carga Y aquí Un interruptor Es para La iluminación Y el otro Interruptor Es para Los tomacorrientes Entonces Con estos Elementos Tiene que contar Cualquier instalación Eléctrica Con una Caja de seguridad Y un centro De carga Que divide Los circuitos Iluminación Y Tomacorrientes Eléctrica Eléctrica Gracias.